Gracias, señor presidente. Declaración institucional. Los desafíos de un mundo en movimiento, migración e igualdad de género, libertad de acción y decisión de las mujeres, desarrollo sostenible y empoderamiento de las mujeres y niñas para que puedan decidir y disfrutar de una vida sana y productiva. El Pleno del Senado hace suya la declaración parlamentaria de Roma aprobada en la Conferencia Internacional de Parlamentarios de 2017, que incluye los siguientes puntos. Primero, el mundo está viviendo la mayor crisis humanitaria hasta la fecha, con un número sin precedentes de personas migrantes refugiadas y desplazadas dentro de su propio país. Actualmente, más de 250 millones de personas viven fuera de su país de nacimiento. Entre ellas se encuentran 70 millones de personas refugiadas, la mitad de las cuales son mujeres y niñas, especialmente vulnerables estas durante el desplazamiento, cuando el tiempo medio de estancia de la población refugiada en un país extranjero llega hoy en día a los 20 años. Segundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Transformar Nuestro Mundo, adoptada en 2015, reconoce la contribución positiva de las personas migrantes al crecimiento inclusivo, a la vez que observa la realidad multidimensional de la migración internacional y impide que se facilite la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas. También mediante la aplicación de políticas de migración planificadas y bien gestionadas. Objetivo 10.7. Tercero, es necesario adoptar políticas coherentes que fortalezcan el desarrollo centrado en los países de origen, a la vez que se hace hincapié en la responsabilidad compartida de los países de la Unión Europea y de los que están recibiendo a un gran número de migrantes. Cuarto, la migración es un elemento clave para el desarrollo social y económico de los países de origen y de destino, y el aumento de las inversiones destinadas a empoderamiento y educación logra efectos a largo plazo durante toda la vida de las personas. En particular, si las medidas financiadas se centran en la etapa crítica de la adolescencia o tienen en cuenta las vulnerabilidades derivadas de la identidad de género, la orientación sexual, el origen étnico o indígena y las discapacidades físicas o mentales. Quinto, es importante promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y la libertad fundamental de todas las personas migrantes de modo eficaz e independientemente de esa condición, en particular los que atañen a mujeres, niñas y menores no acompañados mediante la incorporación en las políticas de una perspectiva de género y de un enfoque basado en los derechos humanos, así como mediante la consolidación de leyes nacionales, instituciones y programas para prevenir y combatir la violencia de género y violencia sexual, sobre todo a través de un aumento de la cooperación para luchar contra la trata de personas, apoyar a las víctimas de esta, en especial mujeres y niñas, y protegerlas de cualquier tipo de violencia sexual. Sexto, millones de niñas y chicas de todo el mundo pierden la oportunidad de desplegar su potencial y contribuir al desarrollo cuando se ven obligadas a enfrentarse a matrimonios forzados o precoces, a embarazos no planificados o al acceso insuficiente a servicios sanitarios de calidad, hechos que desencadenan una serie de consecuencias que afectarán seriamente a su nivel educativo y su participación en el mercado laboral. Así pues, contar con un fácil acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y de derechos reproductivos es indispensable para el empoderamiento de la mujer, la salud de las mujeres y las niñas, su bienestar y sus perspectivas de vida, así como para su capacidad para contribuir al desarrollo sostenible plenamente y a cualquier edad. Séptimo, las mujeres de todo el mundo siguen careciendo de un acceso satisfactorio a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. En particular, las mujeres y niñas desplazadas, más vulnerables a embarazos de alto riesgo o no planificados, abortos naturales, complicaciones perinatales, abortos no seguros y, como resultado, un estado de salud deficiente o incluso la muerte. En situaciones de emergencia humanitaria, una de cada cinco mujeres en edad reproductiva tiene probabilidades de quedar embarazada y, por tanto, de enfrentarse a complicaciones habituales del embarazo y el parto que, en este contexto, pueden ser fatales si no se cuenta con la asistencia oportuna. Octavo, las mujeres que pueden elegir y que toman decisiones informadas sobre su salud reproductiva tienen más recursos para buscar y mantener puestos de trabajo mejores y para contribuir más en sus familias, sus naciones y la prosperidad global, reduciendo así el círculo de pobreza. Las familias de estas mujeres disfrutan de una mejor situación económica y sus hijos reciben mejor educación, gracias a lo cual se inicia un ciclo de prosperidad que se extiende hasta las generaciones futuras y, por extensión, produce dividendos demográficos y aumenta la prosperidad global. Palacio del Senado, 28 de junio de 2017, firmado por todos los grupos de la Cámara.